Música Quiero mandar un gran saludo a uno de los socios también que nos acompaña Donde está el cumple de Vladimir Muñoz, Alex Elbrato Música Hacia afuera, hacia afuera Música Cuando canto soy jilguero, charango poncho sombrero Cuando canto soy jilguero, charango poncho sombrero Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir Para sufrir Yo no he nacido para sufrir Para sufrir Yo no he nacido para sufrir Música Cariñoso, sincero Con las mujeres del pueblo Cariñoso, sincero Libre, soltero, jilguero Lindo, moreno, soltero Libre, soltero, jilguero Lindo, moreno, soltero 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 Trabajo duro conseguir, cuando me falta dinero Trabajo duro conseguir, cuando me falta dinero Lo suficiente para vivir, linda morena para dormir Lo suficiente para vivir, linda morena para dormir Para dormir, linda morena para dormir Para dormir, linda morena para dormir Y ese es el samba no, samba no. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir.